... ... ... ...lara Dibildos, actriz y presentadora, es hija de la mítica Laura Valenzuela... ...madre de dos hijos y empresaria, con 19 años superó un cáncer de tiroides... ...que le cambiaría la vida, para mejor, según nos cuenta. Bueno, yo estoy encantada de tenerte para empezar... ...este programa se llama Gente Maravillosa, como tú... ...porque pensamos que en la vida, cuando te pasan cosas gordas, ¿no? Sabes que la vida es así, cuando estás aquí abajo, te gusta escuchar... ...a personas que han pasado por lo mismo que tú, que saben lo que tú sientes... ...y que le puedes ayudar, y por eso te hemos llamado. Pues tienes razón, ¿qué te voy a decir? Porque hay muchas cosas que hay que vivirlas, para saber lo que se siente... ...y yo pues, por cosas de la vida, no me gusta decir el... ...qué mala suerte he tenido, al revés, yo siempre pienso... ...qué suerte he tenido y qué suerte ha tenido mi madre... ...porque tanto ella como yo hemos tenido las dos un cáncer... ...y las dos estamos aquí para contarlo, o sea, que somos muy afortunadas. ¿Cómo te enteraste que tenías cáncer? Pues mira, yo me enteré, tenía 10 o 19 añitos, y yo siempre había sido muy delgadita... ...genética de mi madre, y de repente con esa edad, que empiezas a salir los chicos, no sé qué tal... ...que quiere estar más guapa, y empecé a engordar, y entonces una amiga me dijo... ...oye, pues tómate unas pastillas, que se las ha tomado mi prima, y le ha venido muy bien adelgazado... ...y esa inconsciencia de los 19 años, de decir, pues me la tomo... ...y resulta que esas pastillas tenían extracto de tiroides, lo que yo tenía ya y no lo sabía... ...era un cáncer papilar de tiroides, se me juntó, se me hizo un follón... ...y yo, se me puso el cuello, enorme, enorme, entonces mi madre me llevó al médico... ...afortunadamente, porque eso fue lo que te... ...es lo que te digo, que a veces las inconsciencias, pues salen bien, ¿no? ...normalmente no salen bien, pero en este caso, pues fue como el alarma, ¿no? ...y bueno, la verdad es que me dio necrosado, con lo cual era que no era malo... ...pero, bueno, el médico me dijo, es mejor abrir y ver qué hay, porque él tuvo un pálpito... ...bendito pálpito, y entonces, bueno, en vez de quitarme solamente el bultito, me abrieron para mirar... ...y al mirar, pues encontraron con el tinglao. ¿Te quitaron el tinglao? Me quitaron un trocito del tinglao, y después resulta que aquello continuó creciendo... ...porque lo de las células es tremendo, y van tan rápido, claro, con 19 años vuelan... ...y entonces tuvieron que volverme a quitar otro trocito, pero siguió creciendo, el bicho. La enfermedad te sorprendió muy jovencita, con muy poca edad para entenderlo, ¿no? No lo entendí, y lo sigo sin entender, ¿eh? Pero, bueno, la vida me lo dio así, además yo era una niña, siempre fui muy sana, y yo no fumaba... ...yo no bebía, o sea, eran 19 añitos, y de repente un día te dicen que tienes un cáncer... ...pues a tirar para adelante, si es que no hay otra, ¿sabes? ...y en ese momento sacas una fuerza y unas ganas que tú no sabes que las tienes ahí, porque yo ahora intento recordarlo... ...y digo, Dios mío, yo no sabía que tenía esa fuerza, pero te sale, ¿no? Te sale porque queremos vivir. ¿Quién lo pasó peor? Mi madre, sin duda, bueno, mi padre, claro. Lo que pasa es que tú sabes que a veces los hombres, a veces, que alguno nos está escuchando... ...son un poquito más cobardes que nosotras, ¿no? Entonces a mi padre le costó muchísimo asimilarlo, y cuando había que ir al médico, él esperaba en casa que mi madre luego le contara... ...no tenía fuerza, no era capaz, ¿no? Pero bueno, yo lo entendí, cada uno llevamos el miedo y llevamos el miedo, como podemos, ¿no? Y él estaba aterrado, absolutamente aterrado. La ciudad de estrellas, ¿estás brillando solo para mí? La ciudad de estrellas, ¿hay tantas cosas que no puedo ver? ¿Quién sabe? ¿Es este el comienzo de algo maravilloso? Yo tengo una imagen tuya, que era entrando y saliendo del hospital con una sonrisa y un pañuelo. Primero lo llevaba porque llevaba esparadrapos, historias, tal. Y luego lo llevaba porque tenía una cicatriz muy grande, que la tengo, que la tengo así, y luego si me quito esto, me llega hasta aquí. ¿Has visto lo bonita que es? La voy a poner de moda. No. Y siempre tapándome. Y ya llegó un día que me levanté por la mañana y dije, que me quito el pañuelo, y a quien no le guste, que no la mire. ¿Tienes la enfermedad muy presente en tu vida, Lara, o no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir. No, ya no. Ya han pasado muchísimos años. Pero sí es verdad que a mí me ha quedado una pastilla de por vida, que tengo que llevar siempre. Con lo cual, cada vez que me voy de viaje, cada vez que, o si de repente se me acaba, me entra la angustia. Ay, mi pastilla, que tengo una farmacia de guardia. Y yo tengo un recordatorio cada día de que yo he tenido un cáncer. Tengo la cicatriz, que me la veo todos los días, que también me lo recuerda, pero el resto tengo una vida normal. Eso sí, debo tener un orden de comidas, de horarios, un poquito, solo un poquito, no mucho. Pero es que no viene mal. Lara, ¿cómo te ha cambiado a ti? Se dice mucho y por mucho que se diga parece que no aprendemos. Y cuando te pasa una cosa como esta, te cambia el orden de las cosas, ¿no? Te cambia la vida completamente. Yo tengo un antes y un después de aquello segurísimo. O sea, vamos, que ojalá no lo hubiera pasado, ¿no? Porque fueron dos o tres años muy complicados, con tratamientos, con noticias que no eran buenas. Pero bueno, como ya ha pasado y esto no lo vamos a cambiar, yo te digo que me alegro. Porque me cambió la vida radical y yo soy quien soy hoy gracias a todo lo que viví. Ahora te vamos a presentar a Trini, que es una mujer que a pesar de que está en un buen momento, vive en el miedo. El miedo a recaer, el miedo a las revisiones, el miedo a los resultados de las pruebas. Y ese miedo nos le deja avanzar y tener una vida normal. ¿Cuántas cosas nos perdemos por el miedo, verdad? Yo me regaño a mí misma muchísimo. Tú no sabes lo que son las charlas que tengo conmigo misma. Porque es inevitable tener miedo, es humano. Pero hay que cada día como intentar superarlo poquito a poquito, ¿no? Salir de la zona de confort y decir, es que si no me pierdo cosas. Y no está la cosa como para perderse nada. Ojalá le pueda contagiar un poco a Trini, ¿no? Esa positividad y esa ilusión de vivir las cosas. Y de intentar poquito a poquito ir avanzando y superar ese miedo. Porque es que es una pena, es que es jovencísima y tiene tantas cosas bonitas por vivir seguro. Lara, es un placer tenerte en el programa. Te dejo con ella. Te está esperando para que tú le contagies de tu optimismo y de tu experiencia. Ojalá, lo vamos a intentar. Gracias por darme esta oportunidad. Dame dos besitos. Uy, qué niño. Me encantada. Gracias. 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 Gracias.